¿Qué es el periodismo? Hablar de periodismo a veces es encasillarnos en un solo tema. Y en este tema hoy, donde Morelia pareciera que estamos condenados al sufrimiento porque vivimos cuatro crisis importantes, la global, la nacional, la estatal, la municipal, es muy complicado. Y cuando estudiamos ciencias de la comunicación, que yo salí egresado de esta universidad ya hace algunos ayeres, en el 2003, y ya con algunos años recorridos dentro del periodismo, siempre estamos escuchando a los maestros, no sé si me equivoque, que el que estudia ciencias de la comunicación estamos en una carrera de resistencia, sino en una carrera de velocidad, que los que estudiamos periodismo es más por un amor al arte que por un amor a algo equilibrado y redituable que significa costo-beneficio. Para mí hoy venir a platicar más allá del periodismo, traté de hacer algo en el cual nosotros podamos estar platicando sobre la comunicación como un área de oportunidad, la comunicación con un perfil empresarial, la comunicación para dignificar nuestra carrera y sentirnos orgullosos aún más de lo que nosotros hacemos. Tenemos la gran oportunidad de que hoy, con un punto de equilibrio, que eso es importante para ti, amigo, a todos, el día de mañana encuentren en cada uno de sus negocios, seas editor, seas productor, seas conductor, seas dueño de una página web, seas dueño de un rotativo, que no necesitas hoy previo fútbol, no nació de una empresa a la cual se le regaló su papá, no nació de una empresa a la cual se le heredaron, yo no estoy demeritando, pero no es lo mismo empezar un partido 0-0 a que vayas ganando 2-0 o 3-0 desde el vestidor, porque hoy egresan muchos en Ciencias de la Comunicación, y los que no están en Ciencias de la Comunicación, hoy que estemos platicando aquí es sobre la búsqueda de un área de la oportunidad, porque lo más importante es creértela desde un inicio, perfilarte y buscar lo que realmente te gusta hacer, y darle solidez y forma a lo que realmente te gusta hacer. Pero cuando nosotros vamos a tocar puertas, pues pareciera que el mundo se nos había cerrado y tenía un gran dolor y una gran pena, porque a los 22 años que te corran no por inepto, que te corran no por irresponsable, sino que te corran por circunstancias ajenas a ti, y te corran de dos chambas cuando vas a la alza, pues créanme no es nada fácil. Pero más aún, cuando vas y tocas puertas, y te ofrecen algo por debajo de lo que tú estabas haciendo, pues tampoco. Creo que una de las cosas que debemos aprender es que si en la vida hay que tomar retrocesos, estamos perdiendo tiempo. Hay que empezar a ir para adelante. Y nosotros asumimos esa responsabilidad de generar un programa nuevo, como se dieron cuenta, los audios no estaban bien, los encuadres no estaban bien, los tiros de cámara no estaban bien, había demasiadas cortesías, nos agarrábamos imágenes, pero ya estábamos ahí. Ya no es el mismo mercado de hace 25, 28 años, donde tenía las cadenas nacionales, y tenías tu programación adepta de un municipio, y decías, bueno, eso está. Ahora hay cualquier cantidad de opciones que entran en el RAS, y es muy fácil, pum, te cambio, adiós, bye. Pero en ese momento no sabíamos mucho sobre eso. Pero había algo bien interesante y bien importante, que se había generado una idea, que ya había un compromiso, y ante ese compromiso haga una pausa. Cuando uno se compromete, tienes que dar el 100% de lo que tú estás haciendo. Exigirte al 100%, uno de los acuerdos más importantes hoy me parece en la vida es exigirte al 100%, porque quien no se exige al 100%, siempre te vas a quedar a deber algo. Y si te exiges y das lo mejor de ti, no va a haber nada. Ni nadie que te reclame. Aunque no haya estado bien al 100%, pero lo hiciste con todo lo que podías haberlo hecho. Y si crees que lo puedes hacer mejor, asesórate. Y en esa parte había algo interesante. Estábamos decididos. Y una decisión, bien fundamentada, no se rompe tan fácil, ni el hierro la puede romper tan fácil. porque hay una decisión y habíamos buscado ya un área de oportunidad. Pero algo bien importante es que en esa decisión de dejar a la hierro y empezar a buscar cosas nuevas, es primero, siempre darle el valor a tu producto. Y cada uno al final, cada uno de ustedes es una marca. Y siempre se está vendiendo. En la vida todos estamos vendiendo algo. Cuando estamos escuchando toda esta parte, que más adelante tocaré un poquito dentro de la comunicación no verbal, siempre estamos vendiendo algo. desde que el que emite, recibe, y en ese lapso que está el mensaje, el canal y pasando por filtros educativos, económicos, culturales, etcétera, los cuatro, siempre estamos vendiendo algo. Y entonces, así como producto eres, como persona, así como producto el que puedas generar o vender, o el que sea doctor, mercadólogo, licenciado en Derecho, en Finanzas, etcétera, nosotros arrancamos a pensar en una cosa, en un estacionarnos, en también tomar ejemplos y tomar asesorías. ¿Qué estábamos dejando de hacer? ¿Y qué podíamos hacer? Cuando empezamos a ver qué está haciendo el de al lado, y dicen que cuando no hay competencia existe la incompetencia, pues créanme que es cierto. Cuando empieza a quitarse la competencia, y tú te quedas en tu zona de confort, no hay crecimiento. Entonces, el hecho de creer, como muchas veces pensamos dentro de ciencias de comunicación, es dejar de pensar que somos más de lo que somos. Es mejor pensar en lo que está establecido, y después de ahí hacer más de lo que somos. No tengan miedo a invertir, eso es algo bien importante a cada uno de ustedes. Cuando les empieza a dejar algo de utilidad, cada una de las cosas que hagas, tu colega, empieza a invertir, y mejora en lo que tienes, porque eso te va a dar más, y te va a estar dejando cada vez más, más, mientras tú estés invirtiendo. El día que dejamos de invertir, nos quedamos atrás. Y en esta parte, invertimos, ¿por qué? Porque siempre debes encontrar la área de oportunidad de lo que está alrededor, de lo que a ti, de lo que a ti, te gusta, de lo que tú, estás produciendo. Algo bien importante en cada uno de ustedes, es en cada cosa que ustedes tienen, como esto, hay que darle un valor, y ese valor tiene que estar justificado. Otra cosa, si tú tienes justificado tu valor, de lo que cuesta, no tienes por qué aceptar que te estén regateando. En una situación de crisis, dicen los grandes cánones del gurú de la economía, que ante una crisis hay que sacar una fortaleza, y hay que sacar una habilidad. Una fortaleza, quizá, cuando ustedes emprendan, y la situación esperemos que cambie, como la que hemos estado viviendo en una recisión complicada, es, ¿por qué mejor no dar el valor agregado? Y entonces buscamos el ganar-ganar. Ese valor agregado, igual no me pagas más, te trabajo un poco más, pero no me vas a quitar utilidad. A mí me va a costar esfuerzo, y a ti te va a costar la misma inversión que vienes haciendo, pero ganamos los dos y nos apalancamos. Y entonces sigues teniendo esa área de oportunidad. Otra cosa importantísima que debes tener, es, ¿qué te hace diferente ante los demás? Encuentra algo que te haga diferente ante los demás. Y eso se llama característica única de venta. ¿Qué te hace diferente ante ti con los demás? ¿Qué puedes hacer que realmente para que un patrocinador, si me corres, nos vamos a adelantar con los sponsors, por favor. Para que un patrocinio del Guarache Feliz, o de Taquitos de la Esquina, te empiece a acompañar, ya algo diferencial, con una marca transnacional o nacional. Un cliente A, un cliente Premier, un cliente de gran estatus, no se mide por su poder económico, se mide por cuando nos miden a nosotros, por la seriedad y profesionalismo que tengas, tanto dentro como para afuera. Y para ustedes cuando tengan su negocio, amigo emprendedor, les voy a recomendar algo y no lo tiren, escúchenlo. Es importante que cuando vamos empezando, sí, te empieces a generar una alianza con los pequeños patrocinadores. Dicen que dentro de los patrocinios hay los que se dividen en A, B, C, D o E. Pero el D, el E y el C, traten de quitarlo lo más pronto posible, porque no los va a dejar crecer. Ese tipo de cliente es el que todo se queja, el que siempre te pide más, el que te paga cuando quiere, el que te paga cuando puede, y entonces hay que pensar y dar el salto de calidad para buscar un área de oportunidad. Y en nuestro caso, que se los queremos compartir, ¿cómo era buscar un área de oportunidad? Justificar tu producto, que tu producto tenga valor, que tu producto sea creíble. ¿Y cómo es creíble? Si bien es cierto, yo no lo podía justificar a través de un rating masivo como IBOB o Consulta Mitowski, lo que sí podía hacer era algo palpable de lo que está creciendo y a quién voy dirigido. Si yo voy en un circuito de cable y voy dirigido hoy a personas entre 18 y 35 años, me parece que ahí es donde está el poder adquisitivo, ahí es donde está lo aspiracional, porque quién no se lleva a la catedral si se lo dan a 24 meses sin intereses, ¿no? Entonces, en esa parte, nosotros empezamos a crecer. Y ya prácticamente para concluir, porque nos quedan varias cosas en el tintero, es agradecerles muchísimo el tiempo que me hayan brindado aquí. Y quédense con esto, en que la carrera de Ciencias de la Comunicación no es una carrera de resistencia ni de velocidad, sino que ustedes tienen el pie en el pedal para ponerle la velocidad que ustedes quieran. Y que al momento en que nosotros empecemos a creer en nosotros mismos, vamos a hacer de las cosas muchos mejores. porque para qué dormir para descansar, como dice esa frase. Hay que dormir para soñar, porque los sueños están hechos para ser realidad. Gracias. Aplausos Aplausos